Se me acaba el argumento y la metodología Cada vez que se parece frente a mi tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Rosa ciega, sordos, mudas por pensarte en esta lucha Es todo lo que he sido, hoy me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensé en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Estudiar, porque te amo siempre saber hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelear con el mundo Si pudiera exorcizarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón, esconderme para no sentirme nuevamente Solta, ciega, tordo, muda, torpe, plasta y testaruda Estoy enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Eres una fraca fea de engañada, torpe toda mi experiencia desquiciada Completamente descontrolada, tú te das cuenta y no mereces nada Se me muestra la cabeza unido, porque solamente no tiene extra estilo Y no me escuchas, lo que te digo, mira que es lo que vas a hacer contigo Bruta, ciega, tordo, muda, torpe, plasta y testaruda Estoy enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, tordo, muda, torpe, plasta y testaruda Estoy enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, tordo, muda